Hoy desmascaramos las ofertas de campaña del prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Kishpe. Veremos qué hay detrás del discurso electoral y las obras ejecutadas hasta el momento. Recordemos que Kishpe se encuentra al frente del gobierno provincial en su segundo periodo, pero debido a la falta de ejecución de obras, ya se escuchan voces ciudadanas que piden la revocatoria de mandato. Ante dicha intención, esta es la reacción del prefecto Kishpe. Que hagan lo que quieran, están en su derecho. Zamora Chinchipe sabrá hacerse respetar en su momento. Pero ¿por qué se genera esta reacción ciudadana? ¿Por qué en Zamora Chinchipe, desde varios sectores, se impulsa el pedido de revocatoria? El señor prefecto en campaña justamente hizo muchos ofrecimientos y hasta el día de hoy no se han cristalizado. Ejemplo ahí, tenemos la vialidad, que está en pésimas condiciones en mi parroquia. ¿Qué vía, por ejemplo? La vía, los encuentros El Sarza, la vía, los encuentros Bellavista. Señor prefecto, queremos mayor actitud por parte suya, queremos atención a las vías de desarrollo, queremos atención a las propuestas que usted mismo propuso en campaña. Eso es lo que estamos diciendo y estamos exigiendo que se dé cumplimiento. En caso de no dar cumplimiento, nosotros estamos analizando la posibilidad de tomar acciones, de recabar esas firmas y con eso nosotros presentar ante el Consejo Provincial Electoral y a nuestra petición para la revocatoria de mandato. ¿Ofertas de campaña incumplidas? Sí, esa es una de las razones que motiva a los habitantes de los nueve cantones de Zamora Chinchipe a promover un pedido de revocatoria. Un equipo periodístico de Ecuador TV recorrió esta provincia. Se está pidiendo... Las propuestas de campaña de Salvador Quispe con las que ganó las elecciones de 2009 y 2014 reposan en la delegación electoral de Zamora Chinchipe. Para este último periodo, la oferta electoral se basó en un documento de 14 hojas en las que se realiza un diagnóstico situacional de la provincia y en apenas 10 páginas establece el trabajo a ejecutar durante 5 años. La oferta de campaña no establece obras específicas. Seguiremos asfaltando las carreteras con más fuerza. Esta oferta electoral, según los habitantes de Zamora, no se cumple. Hay diferentes carreteras que son de los encuentros a Pindal, a Santa Lucía, a La Merced. Entonces son vías en muy mal estado. Tenemos un puente que ya está más de un año en el sector Pitá que no se lo repara y el señor prefecto ofreció a reparar. Por ejemplo, en Chicaña hay derrumbos que hasta ahora no se arreglan, con todo el asfalto se ha ido, no hay las buenas cunetas. Recorrimos 4 kilómetros de la vía Lanzaza-Chicaña, una vía inaugurada por la prefectura de Zamora-Chinchipe hace 8 meses. No tiene señalética vertical, cunetas ni bordillos. En varios tramos la mesa de rodadura está destruida. Así hay otros ejemplos. Es una competencia del gobierno provincial de Zamora-Chinchipe, la vía Guadalupe y Acuampi. ¿La han ejecutado esa vía? Van más de cuatro años de gobierno. Y esta vía, siendo competencia de su gobierno provincial, no está ejecutada ni está en avance. No está ejecutada ni está en avance. Ante la falta de gestión del prefecto, el gobierno nacional se ha visto en la obligación de intervenir y actualmente reconstruye la vía Zumbi-El Dorado-Guaycimi-Centinela del Cóndor-Nangaritza por un monto de 22 millones de dólares, vía que es competencia de la prefectura de Zamora-Chinchipe. Por mucho tiempo no se podía hacer por eso, porque él se oponía. Pero bueno, ahora ya por lo que se escucha gracias al gobierno, pues vamos a tener esta vía ya mucho mejor. Está muy bonito quedando hasta el momento, ya está bonito. Con el espanto será mucho más mejor. Pero el reclamo no es únicamente en el tema vial. Esto ofrecía Quispe en el tema fomento al turismo. Trabajos relacionados a la biodiversidad, ejemplos concretos, el territorio del Tapir, la Ecorruta, todo lo que tiene que ver con el turismo de aventura, seguiremos profundizando. Oferta que aún no se evidencia según promotores turísticos, quienes en reiteradas ocasiones piden apoyo al gobierno provincial. Básicamente se ha dedicado simplemente a un presupuesto de una institución, pero gestión, gestión no se ha hecho y no se ha podido avanzar en Zamora-Chinchipe en gran magnitud en estos últimos años. Peor aún, cuando formas, por ejemplo, de tener más recursos, se tiene una negativa permanente. El prefecto Quispe también ofreció fuentes de empleo para que las familias de Zamora-Chinchipe formen microempresas de limpieza de las carreteras. Hoy quisiera decirle al señor prefecto a cuántas madres o cientos de madres de familia, mujeres, madres solteras, les ha dado un trabajo para contratar y limpiar esas malezas de los caminos que padecen nuestros compañeros confesinos. Solo se parcializa en un grupo, no pasa más allá. Entonces la gente está descontrolada, incluso la misma gente de él, que dice, bueno, yo lo ayudé, fui a pedir un trabajo y me negó. Entonces, ¿de qué fuentes de trabajo habla? ¿Usted cree en el prefecto Salvador Quispe? Ay, no, ese señor nos mintió. No, no, él cuando nosotros nos malanochábamos hasta la una de la mañana oyéndole lo que ella nos ofreció y no hay nada. En primer lugar nos dijo que nos va a dar el camino vecinal, bien asfaltado, bien ampliado, con unos sités, y no hubo nada. No, el señor mucho nos mintió. Y son prepotentes, humillantes a la gente pobre que vivimos aquí en Nambija. Y son prepotentes, humillantes a la gente pobre que vivimos aquí en Nambija. A esto se suman manifestaciones que se producen en el cantón Zamora y que se reflejan en el malestar de la población. Quienes se manifiestan precisamente por la actitud de Quispe expresan dicho malestar porque sostienen. A más del incumplimiento de las ofertas de campaña, este funcionario comúnmente obtiene licencias para ausentarse de su cargo por semanas e incluso meses para llevar a cabo actividades políticas con intenciones desestabilizadoras que nada tienen que ver con sus funciones y menos con beneficios para su provincia. Manifestaciones como esta son comunes en Zamora, Chinchipe, desde el 24 de agosto. Es que según afirman los habitantes de Zamora, el prefecto Salvador Quispe con frecuencia deja encargado el gobierno provincial a la viceprefecta Carla Reategui, para él dedicarse a otras actividades políticas. Es el caso de las últimas semanas. El 16 de junio de este año solicitó a la Cámara Provincial una licencia argumentando que necesita vacaciones. La solicitud fue aprobada por los nueve alcaldes y los tres representantes de los gobiernos parroquiales. Mientras, los habitantes de Zamora le piden a Chispe que regrese a su puesto de trabajo. Estamos en una provincia totalmente atrasados y con eso nosotros, con esta protesta y pasiva, estamos diciéndole que venga y haga respetar a nosotros los Zamoramos quienes lo elegimos. Estamos reclamando que el pueblo eligió para que se dedique a trabajar, más no estar en otro lugar donde no debe estar. Así, Salvador Quispe el 16 de junio y tras la aprobación de la Cámara Provincial, se ausentó de la prefectura y según información proporcionada por la viceprefecta, se reintegrará a sus funciones recién el 17 de septiembre. La provincia aquí la tiene abandonada. Nosotros, como pueblo zamorano, pedimos al señor de Salvador Quispe que deje de estar en Quito, que en el arbolito no es Zamora. Zamora queda aquí al sur de la República del Ecuador. Es algo para Ripple, como le digo, ganando sueldo. Eso es algo que todos aquí en la provincia no estamos de acuerdo porque justamente creo que en la ley hay solamente de 30 días sin sueldo. Entonces, el 16 de junio solicitó vacaciones a la Cámara Provincial y hasta el día de hoy no se reintegra a sus funciones. Más de dos meses de descanso. ¿El prefecto Quispe recibe remuneración? Preguntas que ante la ausencia del funcionario, las trasladamos a la viceprefecta Carla Reategui. Una reunión de Cámara donde el señor prefecto solicitó la autorización de la licencia para uso de vacaciones y fue la Cámara la que autorizó el uso de sus vacaciones. Si consideran que eso es ilegal, entonces que el reclamo llegue a la Cámara porque fue la Cámara quien lo autorizó. ¿Dos meses de vacaciones con sueldo no me respondió, señora vicepresidenta? Vamos, estamos en vano con el quinto. Pero no me respondió la pregunta, señora. Eso le conteste en otro momento, tenemos el tiempo. ¿Dos meses de vacaciones con sueldo? Mire, ustedes serán también funcionarios públicos y en el marco de la función pública conocerán los derechos que tienen los funcionarios. Así que en el marco de ellos, si existe alguna inquietud adicional, hagámoslo llegar a través de las peticiones, a través de los medios correspondientes. Es evidente que Quispe no solicitó vacaciones para descansar, sino para participar en actos desestabilizadores y violentos en la capital de los ecuatorianos. Mire usted. ¡Suscríbete! 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 Pero estas acciones agresivas no son nuevas. En 2011, el perfecto Salvador Quispe, en estado etílico, reaccionó de la siguiente forma durante una visita que el presidente de la República cumplía en Zamorá, Chinchipe. ¡Eso es traidor! ¡El único traidor es ese patro! ¡Está hablando mal! ¡No se siente cordero! ¡Déjame ser traidor! ¡Traidor! ¡No se siente cordero! ¡Traidor! Pero no es solamente esta actitud agresiva, la falta de obras en la provincia y las vacaciones extendidas, lo que reclaman los habitantes zamorranos. Existen denuncias que sostienen que Salvador Quispe durante muchos años firmó documentos públicos como doctor. Título universitario que no lo posee, tal como lo asegura un abogado de la provincia amazónica. Él se firmaba como doctor ya cuando era diputado. Como prefecto firma como sociólogo y vuelvo a indicarle el título que él tiene de licenciado en sociología del desarrollo. Y así ha engañado a la comunidad zamorana chinchipense para desempeñar la dignidad que tiene o el cargo que lo tiene. Pero no es doctor y por ello yo lo denuncié a la fiscalía en el 2007, un delito contra la fe pública. Denuncias de incumplimiento de ofertas de campaña. Muestras de ineficacia en los trabajos ejecutados en el gobierno provincial. Un supuesto delito contra la fe pública. Argumentos suficientes para que la ciudadanía exija la revocatoria de mandato del prefecto Quispe. Amigas, amigos, las conclusiones como siempre están en sus manos. Así finalizamos una serie de entregas de este espacio, Desenmascarando, que se ha referido a la situación política del país y el accionar de un sector de dirigentes indígenas. Recuerde, Desenmascarando es un espacio que busca revelar lo que está detrás de lo que se dice y de lo que se hace. Hasta la próxima semana.